A Adriana Para Adriana que está escuchando la radio Así que te mando un abrazo, gracias por estar del otro lado Gracias por estarme al aguante Gracias, gracias Seguimos escuchando algo de Apocalipse Estamos un poquito congestión a la verdad Pero seguramente ustedes me están entendiendo Con tu alabanza le das la gloria a Dios ¿Dónde está Belinda? ¿Dónde está él? ¿Dónde está Patrick? ¡Cumilla! La vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida va danzada como los borderitos de la manana la esposa de Daniel, Quijava porque la vida, la vida, la vida, la vida danzada Y ya se engranó sin dejar por suelo La crítica, la hipocracia, el orgullo Por suelo La enfilizado goinga Llamar, mensaje de texto, tengo el Face Tengo el celular chiquitito, vio adentro Estamos bien, estamos reales, estamos expectantes ¿A qué viene el celular?